lo que ocurrió en el UNAM, que está mucho vinculado a lo que está sucediendo en el país. Y Ixaro Arteta, de Animal Político, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, desde Alberto Priscila. Saludarte, bienvenida. Platícanos, por favor, ¿qué está pasando? Pues mira, en realidad hay un problema, una queja generalizada contra el tema del acoso sexual en la UNAM. Entonces, ayer lo primero que sucedió es que había una marcha organizada por las estudiantes, bueno, era una marcha mixta de estudiantes, mujeres y hombres de la FESCOLTIPLAN que se manifestaron en rectoría. Esta marcha fue totalmente pacífica, se quejaron porque hay 77 denuncias en ese campus, no tienen unidad jurídica para atender los temas de violencia de género. Y cuando terminó esta marcha, que transcurrió perfectamente en paz y se retiraron los alumnos, llegaron un grupo de encapuchados, vestidos todos de negro, eran alrededor de 100, y pues comenzaron a hacer destrozos en rectoría. Entonces, rompieron todos los cristales, grafitearon toda la entrada, bajaron una bandera que está ahí en la explanada, la quemaron, y finalmente atacaron también la librería de la universidad. Esto pues fueron las imágenes que se volvieron muy virales, pero que fueron, como te comento, después del tema de la marcha pacífica contra el acoso. Fue como una hora y media todo esto, ¿verdad? ¿Más o menos? Sí, más o menos así fue en lo que estuvieron golpeando los cristales del edificio de la Torre de Rectoría. La marcha previa había durado como una hora también, porque de hecho habían salido a la una de la tarde, llegaron a la explanada pues como una y media, un poco más, y después ya esto de los actos vandálicos se extendió como hasta las cuatro de la tarde. Y nadie hizo nada, es mucho la queja también, a ver, ¿no les pusieron orden en nada? Pues mira, estaban, yo sí noté que había presencia de Protección Civil de la UNAM y Auxilio UNAM, se fueron acercando, pero la verdad es que era complicado por el número de gente que era, yo no sé, vi alrededor de 20, 30 elementos, y te digo, los jóvenes que estaban destruyendo las cosas eran 100 probablemente. ¿El fondo de todo esto qué es, Ilzaro? Pues mira, de los destrozos fue raro, porque aunque sí había mujeres y había gritos de consignas feministas, con lo que empezaron y lo que grafitearon más en realidad era simplemente protestas en contra del rector Graue, que se acaba de reelegir, como sabes, la semana pasada, pero el problema que está... ¿La reelección causó tanta indignación? Pues estos jóvenes eran lo que más reclamaban. En general lo que sí hay un reclamo muy generalizado y muy fuerte es contra el tema del acoso sexual, la falta de atención, la falta de cumplimiento de protocolos, la falta de respuesta de las autoridades, porque los alumnos consideran que ha habido respuestas muy tibias. Se ha ofrecido, por ejemplo, abrir un correo para que se hagan sugerencias de cómo atenderlo. Se han emitido algunos comunicados de que sí se atiende el problema, pero, por ejemplo, una de las facultades que está en paro es filosofía y letras, y la primera reacción cuando se fueron a paro, la primera reacción de las autoridades fue un poco acusar a las alumnas de que no había condiciones para diálogo, de que había habido incluso robos, descalificar la protesta que estaban haciendo, y hasta después de varios días reconocieron que iban a hacer cambios en su unidad de atención a la violencia de género. Entonces, lo que sí está muy fuerte es un reclamo en toda la UNAM contra la violencia de género. La semana pasada, también, días antes de la reelección del rector, hubo una marcha feminista donde hubo, al pasar por la Facultad de Ingeniería, atacaron a las mujeres con piedras, con cristales de los que ellas mismas habían roto quizá, pero se los empezaron a aventar. Entonces, sí hay una indignación de las mujeres porque no hay espacios seguros para ellas en la UNAM. Bueno, pues ese es un elemento adicional importante a la discusión. Entonces, por lo que veo, lo que se está acumulando en la UNAM y no han escuchado. Aquí se está haciendo ya, se aprobó en comisiones un protocolo contra el acoso en la Universidad de Sonora. Falta nomás ya en lo general que se reconozca a manera institucional, pero esto que nos comentas yo creo que viene a complicar, ¿no, Priscila? Así es, especialmente porque entre las exigencias, por lo que veo, no existe solamente una molestia contra el acoso, sino la exigencia de que se instalen cámaras de seguridad, botones de pánico y se capacite el personal en este aspecto, que son, yo considero, cosas básicas que la universidad puede hacer y no lo han acatado. La UNAM tiene como tal ya un protocolo para la violencia de género. De hecho, sacan un informe anual. En su último informe que salió en junio, hablan, por ejemplo, de haber recibido 436 quejas de algún tipo de acoso o violencia. Entonces, estamos hablando de más de una por día, ¿no? Y considerando que hay vacaciones y días festivos, pues creo que es una cifra alta. También reportaba que había, por ejemplo, expulsado a 16 alumnos y castigado a 22 maestros y 17 administrativos. Pero las quejas continúan, ¿no? De que no hay seguridad, de que en muchos casos no se determina expulsar también a los que cometen alguna agresión contra mujeres. Es interesante, ¿verdad? Vaya lo que se está gestando en UNAM. Insisto, este caldo de cultivo por interrelección. De reelección y lo que no se atiende por las instituciones. Gracias. Y, Xaro, como siempre, Arteta Animal Político. Buenos días. Buenos días para ustedes también. Buenos días. Ojo con lo que puede venir. A ver, estamos haciendo contacto con Alberto Antío, con Salomón Jara, el vocero de Morena, que ya teníamos contactados, por supuesto, para lo que está sucediendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque el debate está ahí también. La llegada de Rosario Piedra, hija de Rosario Ibarra Piedra. La verdad que yo creo que es una, vamos a decirlo, rudeza innecesaria la llegada. Yo no le veo caso que el presidente se exponga tanto. Decir, bueno, sí, entiendo. Tiene razón algo que exponía el presidente. Muchos organismos están ahí para simular. Sonora es campeón nacional en eso. Digo, organismos e instituciones de combate a la corrupción. Pero también decir, todo está mal. Pues no, digo, caes en el extremo. Siempre los extremos son malos. No tenemos el video por ahí del presidente para vestir lo que dijo sobre la comisión. Mientras hacemos contacto, por favor, de lo que se está quejando Andrés Manuel. Que en una parte sí tiene razón el presidente. Pero decir que todo está mal. No se puede defender lo indefendible. No, totalmente. En una parte sí tiene razón. A ver, escuchemos. En esta polémica que hay por el nombramiento, conocer su opinión también por la renuncia de Alberto.